No, yo creo que se lo va a prender No, yo creo que se va a prender No, yo creo que se va a prender Sí, claro Eso Sí, claro Cuidado Eso ahí No, yo creo que se va a prender Sí Rompieron el... Ay, estúpida, eso no se hace Uy, qué es ¿Qué es eso? No, yo creo que se va a prender No, yo creo que se va a prender No, yo creo que se va a prender Sí, perra, pegándole abajo No, yo creo que se va a prender No, yo creo que se va a prender No, yo creo que se va a prender Tito, baje la jupa. Eso, tome. Tome. Eso ahí, apriételo. ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Uuh!